No vengan ahora mamas, tranquilos, muchachos. Ya, 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 baby. Así, mujer, con la música mueve tu cuerpo. Oh, yeah, oh, yeah. Quiero bailar contigo. I promise I won't tell no pare. Solo tú y yo. Girl, when you wind up to calypso, dance to sweet soca. Me vuelvo tan adicto, vaina loca. Ya, yo, pull a trevo, and yo, pull a sas. Solo tú me quieres, tú eres sabrosa. Girl, bubble and wine. Girl, friend, just bubble and wine. Ya, you will trouble my mind. Why the DJ juggled all night? Yeah, baby. Do you have a man? If you have a man, I'll understand. Me no want much of your plans. But yeah, when you wind up to calypso, dance to sweet soca. Me vuelvo tan adicto, vaina loca. Ya, yo, pull a trevo, and yo, pull a sas. Solo tú me quieres, tú eres sabrosa. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Yeah, me love for you, I do it, I'm a digger. Así, mujer, con la música mueve tu cuerpo. Oh yeah, oh yeah. Quiero bailar contigo. I promise I won't tell you, no, paré. Solo tú y yo, y algo en yo. Baina tu calypso, dance to sweet soca. Me vuelvo tan adicto, vaina loca. Y año por la treva, año por la sas. Solo tú me quieres, tú eres sabrosa. Año por la treva, año por la sas. Solo tú me quieres, tú eres sabrosa. Y guau, 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 sexy, bares. Y a mi logo, you are three, I'm a digger. Oh yeah.